¿Cómo están amigos? Aquí estamos grabando otro video más de Ojeda Motor, su canal automotriz, un canal donde te encontrarás de todo como tips, recomendaciones, clases, tutoriales, información, noticias, de todo. Entonces, vamos a iniciar con el tema de hoy, vamos a tener otra plática más con este nuevo, pues vamos a decir playlist, se llaman en inglés, con esta nueva serie de videos, donde platicamos temas relacionados a la mecánica, compartimos, interactuamos un poco. Recuerden que si tienen opiniones, si tienen comentarios relacionados al tema, aquí abajo en la descripción del video, un poquito más abajo, ahí pueden comentar por medio de la plataforma de YouTube. Así que estamos grabando ahorita para YouTube y ahí es donde pueden comentar. Primero que todo, los quiero seguir invitando, porque yo sé que muchos de ustedes no se han suscrito a mi nuevo canal, que se llama Manuel Ojeda Jr. Manuel Ojeda Jr., ahí lo van a encontrar en YouTube también, así que suscríbanse. Voy a tratar de ir abajo en la descripción del video, poner ahí el enlace para que puedan suscribirse de más fácil, más fácil. Porque hay veces que dicen, no, pues sabes que no encuentro el canal y pues hay que ponerlo más fácil para nosotros los usuarios, tus seguidores. Así que vamos a tratar ahí de ponerlo, el enlace ahí en la descripción del video, este que estamos haciendo. Vamos a hablar sobre el tema relacionado a qué herramientas debemos de comprar si vamos a iniciar nuestro propio negocio, nuestro propio trabajo de mecánico, automotriz, técnico, automotriz, electromecánico. Les voy a explicar cuáles son las herramientas que debemos de tener en nuestra caja de herramienta. Y no necesariamente tiene que ser una caja inmensa con miles de dólares o miles de pesos en herramienta. Simplemente tener lo que más se necesita hoy en día. Entonces, primero que todo, amigos, hay que tener un juego de llaves milimétricas. Un juego de llaves milimétricas, ¿qué quiere decir eso? Vamos a empezar desde la... Podemos ir 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros, 10 milímetros, 11 milímetros, 12 milímetros, 13 milímetros, 14 milímetros, 15 milímetros, 17 milímetros, 16 milímetros. Casi no se usa, pero pues sería bueno también tenerla. 18 milímetros y 19 milímetros. ¿Por qué? Porque ya los autos de hoy en día son milimétricos. Toda la tornillería que traen son milimétricas. Ya no son como los carros de los años 80 para atrás, que eran carros con las medidas estándar, donde encontraba los tornillos de medida 9, 16, 7, 16, 5 octavos. No, amigos, ya no se usa eso. Si te venden un juego de llaves de esas, créeme que va a ser raro cuando lo utilices. ¿Por qué? Porque se te pueden barrer los tornillos y va a ser peor. Peor. Entonces, hay que comprar las milimétricas. Ya nosotros utilizamos pura herramienta milimétrica. Ténganlo bien en mente para los que van empezando, para los que quieren tener su juego de herramientas, que aunque no sean mecánicos, pero quieren tener su buen juego de herramientas, tienen que ser herramientas milimétricas. Así que la primera opción es llaves, juego de llaves milimétricas desde las 7 milímetros hasta la, pues podemos decir hasta la, no, pues 24, por ahí, no sé, que sea grande el juego de llaves. Al igual que los dados, tienes que tener dados largos y los dados cortos milimétricos de igual manera y en especial que sean hexágonos, que sean hexágonos, que no sean de estrella, estrellados, de 12 puntas. Tienen que ser de, de 1, 2, 3, de 6 puntas. Si no me equivoco, de 6 o 8. Sí, de 8 puntas, perdón, no de 6. Me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque se agarran mejor. Así que eviten comprar esos estrellados porque se barren más fácil. Hay que comprar los hexágonos y que sean de alta resistencia para que no, para que, para que les duren mucho. Si son negros me echo mejor porque eso te puede servir para pistola de impacto y te pueden servir también como normal, con una reacha. Eso también es necesario tener llaves y dados milimétricos. Otra, otro, nos vamos a ir pinzas de corte, pinzas perras, como le llaman, pinzas de presión, pinzas mecánicas, todo eso, pues lo deben necesitar, pinzas de punta, muy necesaria también. Y también, ¿qué debes tener en tu caja de herramienta? Vámonos a los equipos de diagnóstico. Si te vas a dedicar más a la electromecánica, a encontrar fallas en el sistema de inyección, tienes que tener tu voltímetro, tienes que tener tu checador, vamos a decir, punta lógica. No sé cómo le llaman ustedes, una punta lógica es muy necesaria, amigos, si vas a ser eléctrico, electromecánico, todo lo que es relacionado a la electrónica del carro, o eléctrico del carro, necesitas tener una punta lógica y saberla usar. Es muy importante. Lo principal, lo más importante de todo, amigos, es tener un buen escáner. El escáner, dependiendo del escáner que tengas, es cómo vas a resolver los problemas. Si no tienes mucho presupuesto, puedes comprar un lector de códigos, por lo menos para saber los códigos de falla del carro. Hay unos ahorita ya en el mercado que no salen tan caros, y te sacan de muchos problemas porque te dan muchas, muchas funciones ahí. De hecho, hay unos que hasta por 5 dólares, 3 dólares, puedes comprar uno que lo utilizas con tu tablet o con tu celular. Y puedes saber los códigos, lectura a tiempo real, todo ese rollo. Y es bueno, es bueno porque no vas a gastar tanto. Pero si ya te quieres hacer más profesional, cómprate un buen escáner. Las marcas que yo recomiendo, aquí en México, Autel, Lounge, Injectronic. Si ya estás en Estados Unidos, pues hay que ahorrar para comprarte un Snap-on, Snap-on o Autel también. Hay muchas marcas ahorita muy buenas, no nomás tienen que ser las más caras, porque Snap-on es uno de los más caros que puede haber ahí. Pero hay muchas marcas, si no comenté la que tú puedes recomendar, pues ahí abajo, aquí en los comentarios, recomiéndate una marca que sea buena y que no salga tan cara para los nuevos mecánicos, porque eso se trata de ayudarles, ¿no? Ayudarles de nosotros que ya tenemos tiempecito en esto, pues ayudarles a los nuevos, a los que van empezando. Un buen escáner que tenga funciones bidireccionales. ¿Qué significa eso? ¿Y este güey que trae con la bidireccional? Bueno, bidireccional es que tengan comunicación del carro al escáner, del escáner al carro. Ese es un escáner que tenga funciones bidireccionales. ¿Para qué? Bueno, lo principal, para calibrar cuerpos de aceleración. ¿Quién no le llega a un carro Nissan ahorita en estos tiempos con el cuerpo de aceleración descalibrado? Díganme quién. O que no acelere, o que tenga fallas en el pedal de aceleración. Entonces, para eso se necesita un escáner bidireccional. Para eso es necesario tenerlo. Pero si no, como les digo, si no tiene presupuesto para eso, pues por lo menos un lector de códigos, Bluetooth. Ahí, como les digo, hay uno de 5 dólares, ¿no? De 3 dólares. Al rato van a estar hasta en 1 dólar. Ahí lo pueden comprar en las plataformas de internet. Así que un buen escáner, amigos. Es una de las herramientas más necesarias si te vas a dedicar a esto. Como les digo, el multímetro, multímetro, como le llaman ustedes, punta lógica, serían los más necesarios. Están otros, como el checador de chispa, que es también necesario para checar la chispa, ya no hacerlo como la vieja escuela que le ponían un desarmador y le hacían tierra al cable de la bujía. Y dale, 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 que encienda y se mira la chispa, pero de repente, ¡pum!, te pegaba el chispazo a ti. A mí me ha pasado. Aquí él no, que ha estado una mecánica, le ha pegado un achispazo de la... Estaba viendo yo, volviendo a este tema, estaba viéndolo otra vez una broma que hicieron ahí en el... No me acuerdo en qué plataforma lo mire, donde desconectaron un cable de ahí de la bujía y le pusieron un cablecito conectado y lo llevaron todo hasta el asiento de ahí del chofer. Por abajo lo pasaron y le pusieron un fierrito ahí. Y el chalampo se sentó ahí para que le... Y el mecánico estaba allá en el compartimiento del motor para checar supuestamente la chispa. Y cada vez que le daba la chispa, o perdón, le daba arranque al carro, el chalampo, pues le pegaba el chispazo aquí abajo en el trasero y brincaba. Estaba buena esa mesa. Broma, de hecho, no vaya a ser que me dé por hacerse la guía al chalampo. ¿Usted qué opinará? Pónganme aquí abajo en los comentarios. Estaría bueno, si están de acuerdo que se la haga yo a mi trabajador, a ver si me enoje, me tira con una llave o algo. ¿O qué piensan ustedes? No sé. Es parte para salir de la... Ahí de lo... ¿Cómo se dice? Pues para hacer algo diferente, pues, aquí en el canal. Pero si no están de acuerdo, pues no lo hacemos. Yo ahí hago lo que ustedes... Las sugerencias que ustedes den. Pero volviendo al tema, amigos. Como ya no se usa eso de estar checando la chispa así, de esa manera, para que no te vaya a pegar todo. Pues ya están los checadores de chispa, que es un foquito con cables como de bujía. Y es como un puente que vas a hacer. Entonces, cuando le das al carro, le das marcha, ahí se mira en el puente, se mira en el foco, si está haciendo chispa, porque parpadea la luz. Es al igual que, por ejemplo, las luces NOID, que también son muy importantes para checar el pulsación en los inyectores, para ver si hay pulsación. Cuando no enciende el vehículo, las luces NOID le llaman. Yo tengo un jueguito de luces NOID. Yo de hecho he hecho videos ya mostrándolo ahí, ese tipo de pruebas. Eso también es importante tenerlas, amigos. Es importante tener todo ese tipo de herramienta para que no te agarres prevenido a la hora de hacer un chequeo, hacer un diagnóstico en algún vehículo. Otra de las cosas también que es importante tener un manómetro para checar presión de combustible. Muchas de las fallas son producidas por falta de presión de combustible, ya sea por el regulador de presión o por la bomba que ya esté débil. Entonces, esas son las herramientas que necesitamos. Si vamos a empezar en este negocio. Y lo estoy contestando porque me hacen mucho esa pregunta. Me hacen mucho esa pregunta por medio de ahí del... de lo que es el... el canal. Y por eso se la estoy contestando. Entonces, amigos, ya tienen una idea ahí más o menos de lo que deben de comprar para empezar, para hacer sus pruebas. Este... Si tienen alguna duda, como se los digo, alguna sugerencia, aquí abajo, en la descripción, aquí, sigo diciendo en la descripción, en los comentarios, ahí pueden comentar para... para ver qué opinan ustedes. Si me... se me pasó algo, alguna herramienta que es necesaria, ahí pónganla también. Y pues, los veo en el siguiente video. Que Dios los bendiga.